El mar escupilla un lamento El cielo que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol al aumento y la nube que formó Y escriba espantos en la arena el dolor A nuestra mierda un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nace la opción y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ríe desprecios un barco que encalló Y se desangra su lecho a la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda ¡Gracias! 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 Hagamos una revolución Que nuestro libro sea el sol Y nuestros récitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas borrosas Hagan la señal de evolución Que a los carrones de los órganos La fuerza de las maravillosas Venga, quiero oír tu voz Si aún nos queda amor Y olvidamos que esto pueda Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Y olvidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Si aún nos queda amor Y olvidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Y olvidar lo bello que queda Gracias por ver el video.